El país de Brasil, es uno de los puntos calientes de avistamientos OVNIs, y fenómenos anómalos en el mundo, incluso ha tenido casos de estrellamientos de naves alienígenas, uno de ellos, fue el famoso incidente de Varginha, conocido por muchos investigadores, como el Roswell Brasileño, ahora tenemos el caso de un encuentro con humanoides, cuyo impactante testimonio de una mujer, que elaboraba en una plantación de tabaco y tuvo un encuentro con uno de estos seres, testimonio, que no dejará indiferente a quien lo conozca, a continuación. Yo moro en el río grande del sur, en el municipio de Monte Alegre, solo que moro en la área rural, entonces yo trabajaba en una firma de tabaco, de exportación de tabaco, entonces yo y mi hijo teníamos que salir a las 4 y media de la mañana, era en 2017, era frío, era bien frío, no me lembro, creo que fue en junio. Entonces, a gente estaba en el medio del camino, mi hijo pensaba que olvidó 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 de la casa y del crachá, ¿no? Para entrar en la firma, a gente precisó presentar o crachá en la entrada, entonces más o menos es un tiempo de 40 minutos de caminada, ¿no? Entonces, le voló, ¿no? En el medio del camino, le voló y yo continué siguiendo sozinha, ¿no? Yo me lembro que la luna estaba llena, tenía bastante claridad, porque donde vivimos hay poste, pero no hay iluminación. Entonces, yo me lembro que cuando estaba pasando cerca de una árvore, ahí yo leí para la árvore y yo leí de cara, con cera. Él era bien magrito, más o menos, tenía un metro y trinta, más o menos, y el tenía un tipo, la pele de él era un tipo de un color, reluzente, era un verde medio musgo, un verde medio escuro. Ahí él tenía los ojos grandes, en formato de gota, los ojos de él eran bien pretos, que daba para ver una imagen dentro de los ojos de él. El nariz, él tenía dos furos en el nariz y la boca de él era bien pequeñita, él tenía los brazos longos, así, con tres dedos en cada mano. Yo no vi la parte de los pies porque él estaba pendurado en un galho, de cabeza para abajo. Y yo paseí por él así, y él me oló bien dentro de mis ojos y pasó la mano en mi rostro. Ahí yo tenía problemas de salud, ¿sabes? Alergia del frío. Ahí todo inverno yo tenía que hacer un tratamiento, ¿no? Yo no podía pegar frío. Entonces como yo botaba poca roupa, porque yo no siento mucho frío así, yo botaba poca roupa, entonces yo siempre estaba con inicio de peneumonia. Yo tuve tres veces peneumonia y un inicio de más otra. Ahí yo iba más para la firma porque yo estaba bien rica en aquel día, ¿sabes? Yo no podía ni respirar ni ni respirar ni ni respirar ni. Yo iba para la firma porque en la firma hay médico buen, ¿sabes? Ahí ellos pegam y dan los remedios para nosotros, injeción, todo, y ellos descontan en final de mes. Tá, ahí yo dejé de cara con ese ser así, ¿sabes? Y él me olía dentro de mis ojos, él me dijo una risadilla así, ¿sabes? En aquella hora que él dio aquella risadilla, yo fiquei con miedo Pero después pasó tipo así, yo creo que yo fui en tránsito, él me impenotizó Yo no sé qué sucedió, yo solo sé que yo me lembro bien de él así, sabe Yo me lembro como si fuese hoy Entonces, él ficou me olhando, yo fiquei así en aquel estado, creo que de unos 20 minutos Ahí yo me lembro así que él pasó la mano en mi rostro, parece que él botó una cosa en mi rostro Pero yo pasé la mano, yo sentí una cosa, pero no tenía nada, no mi rostro Ahí en eso, pasando esos minutos que yo fiquei allí Yo creo que él sentió que mi hijo vía me alcanzando de bicicleta, para venir más rápido Para nosotros no perder el horario Ahí yo me lembro así que mi hijo vía vindo y cuando yo di por cuenta Yo ya tenía caminado, yo creo que más o menos unos 4 metros Yo ya estaba en el inicio del asfalto Ahí yo pegué, bah, yo fiquei pensando, mi Dios, ¿qué será que sucedió? Pero yo me lembro bien de él, ¿no? Ahí yo leí para mi hijo, mi hijo fue medio asustado, ¿sabes? Porque aquí donde a gente mora, a gente ve bastante así, ese tipo de luz, esas cosas así, ¿sabes? Ahí está, ahí yo comecei a mejorar, ¿no? Chegando en la firma, yo fui al médico, todo el me dio los remédios Pero después de eso, yo nunca más tuve ese problema con la alergia del frío No necesito más tomar aquel Cod-D, no necesito más tomar a permésse, ni el astro, que son los comprimidos, ¿sabes? Después de eso, yo me sentí así, ¿sabes? También, ¿sabes? No, no necesito más ningún problema de salud Pero también después de eso, yo nunca más fui sozinha, ¿sabes? Fiquei con miedo y fue eso ahí que sucedió Aquí en el interior donde yo moro, a gente ya ha visto, así, bastante cosas así, sobre esas terrestres, ¿sabes? Algunos vizinos también ya viran, pero solo que el pessoal aquí no gusta de comentar mucho Aquí a gente siempre ve cosas, siempre Mi otro guri también ya vio una nave también Pero ya hace un tiempo atrás, hay gente que ve, pero las personas no gustan de comentar ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.